Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. ¡Oh yeah, bitches! Estamos en Zabot, llevo un tiempo jugando con escopetas, en esta ocasión pues lo vamos a hacer con la UTS, que sí, que es un aborto, que es una abominación, pero tiene su encanto, joder. Así que vamos a ver qué tal se porta en esta partida y a ver si tenemos suerte y no se empieza a subir todo Dios a los tejados y lo jode todo. Si no recuerdo mal, creo que en la última actualización de Battlefield 4 aumentaron la precisión de las escopetas de bombeo. De muchos otros cambios, pues creo que la única beneficiada realmente fue esta, la UTS. Tanto la 870 como... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me jodas, hombre, por Dios! ¡Anda, coño, una M67! Llevo como un par de semanas o así, un par de semanas o tres, utilizando la M67 y la verdad es que mola porque, aunque tarden más en detonar... ¡Hostia, qué buena, médico! ¡Qué buena, maldita sea! Aunque tarden más en detonar que el resto de granadas, pues... La verdad es que mola porque la gente está acostumbrada al radioacción, a la onda expansiva del resto de granadas, que es mucho más pequeña que la de la M67. Y cuando les tiras una M67 se quedan como cerca, pensando que es una RGO o una Mini y se quedan dentro del radioacción de la onda expansiva de la M67 y ¡pum! ¡Se convirtieron en chocapic! La verdad es que mola bastante, mola bastante. Vamos a ver si encontramos a los malos, maldita sea. ¡A la patuputa casa! Y yo para la mía, me cago en Dios. En fin. ¡Ahí te he visto hábil! ¡Ahí te he visto hábil, señor médico! ¡Está usted sembrado, caballero! ¡Arriba, maldita sea! ¡Pero no me los quité, hijoputas! ¡No es que te he salvado! ¡No, me lo has quitado, tío! ¡Toma! ¡Lol! Está ya tocado y le he dado la barbilla. ¡Hola! Besito en la frente y a dormir, chaval, que no son horas. Lo que os estaba contando sobre las escopetas de bombeo es que las aumentaron la precisión, pero tanto la 870 como la SPAS, pues, realmente yo no noté... Realmente yo no noté que fueran más precisas. No sé si una cuarta escopeta de bombeo, tal vez la HOPE. Corregidme si me equivoco en los comentarios, pero... curaría que no es de bombeo, pero no lo sé. El caso es que la 870 y la SPAS yo realmente no las noté más precisas, pero esta... ¡Hijo, está siendo usted demasiado optimista! ¡Ay, ay! ¡Pica, pica, pica, pica! No deja de ser una escopeta, al fin y al cabo. ¡Toma! ¿Eh? ¿Pero qué coño? ¡Toma! ¿Eh? ¡Me cago en la puta! ¿En serio, colega? Vamos, no me jodas. En fin, esta sí que me noté mucho más precisa que dicha actualización. O sea, que antes de dicha actualización y... La verdad es que mola muchísimo porque de cadera va de puta madre, tío. Pero de puta madre. Como no me gusta casi jugar de cadera, pues... Imaginaos. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No seré yo quien le diga a la bigotuda de tu mujer que vende salchichas en la 27 que has muerto! ¡No es mi turno! ¡A tomar por culo todo el mundo! ¡A tomar por culo, putos rusos! ¡Estos malditos rusos de mierda acostumbrados a... ¡A follar con osos polares! ¡Me cago en la puta! ¡Podéis comerme los huevos todos! ¡Puta escoria comunista que solo sabe! ¡Tener putos accidentes de tráfico! ¡A la pato, puta casa! ¡El iglú que tendrás en la puta estepa rosa, cabrón! ¡Joder, qué bien se está portando la turca! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Y mira que es fea! ¡Y mira que es fea la muy puta, pero... No sé, la haría un hijo ahora mismo. ¡Llamadme sentimental! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Demasiado jaleo, demasiado jaleo! ¡Uf, madre mía! ¡Me he salido tiritando de ahí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡De verdad, el que diseñase el sistema de recarga de este arma debería tener menos vista que un gato de escayola! Porque, colega, un cartuchito por aquí y un cartuchito por allá. ¡Colega, estoy en la puta guerra, macho! ¿Dónde ibas? ¡Toma! ¡Ven! ¿Pero qué coño, tío, en serio? ¡Vaya tela! Para jugar así de cara os recomiendo que no instaléis ningún obturador, ningún accesorio de cañón. Lo dejéis con el cañón predeterminado que viene por defecto. Ya que, bueno, pues, personalmente, al único que soy capaz de sacarle algún tipo de juego es al obturador completo, que nos da más precisión al apuntar, a costa de quitarnos precisión de cadera. Y, de hecho, pues, no sé si es lo que me está pasando ahora mismo, que tengo el obturador completo instalado y, bueno, pues, me está fallando algunos tiros de cadera, no lo sé, la verdad. Pero, vamos, recomiendo que no utilicéis ningún tipo de obturador. Si vais a jugar apuntando, pues, evidentemente, nos conviene instalar el obturador completo, que es el que más precisión nos da al apuntar. Por ejemplo, la 870 no es incapaz de jugar bien de cadera con ella. Por tanto, le instalo el obturador completo y juego apuntando. Ven aquí, maldita sea. ¡Ven aquí! ¿Dónde coño vas? Nadie huye de un marine con una impaciente en las manos, hijo de puta. ¡Arriba, MacMiller! No quiero volver a encontrarle durmiendo la mona en su turno, maldita sea. Ay, no, 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 no. Mierda, tío. Qué mala suerte, macho. En fin. Hostia, qué buena. Joder, qué médicos más atentos, maldita sea. Vamos a devolverle el favor a nadie. La verdad es que jugar con gente así es un auténtico gustazo, macho. Y parece que también estamos teniendo bastante suerte con el tema de los tejados y parece que no se ha subido demasiada gente. Ahí estamos. ¡Ayuditas, ayuditas! Sí, señor. No sé si habrá algún aliado por los tejados haciéndole Spiderman, pero enemigos parece que están todos por aquí abajo porque hay bastante jaleo. Y a ver, porque estoy escuchando una puta pokeball. Ahí estás. ¡A tu puta casa! Y a ver, porque esta zona ahora está delicada. Está muy delicada. Están reapareciendo por aquí los enemigos. ¡Qué mal, qué mal! ¡Joder, qué mal! Toma, pilla. ¡Pilla! Joder, macho. Estoy convencido de que debo tener el puto obturador completo porque si no, esos fallos no son normales. ¡Eso es, eso es! ¡Ven aquí, maldita puta escoria comunista! ¡Vas a desayunar plomo! Bueno, pues aquí finaliza esta partida de TCT. ¿Tu equipo ha ganado? Pues claro que sí, joder. Esta bonita partida de TCT en Zabot. La verdad es que con bastante suerte porque no se han subido a los tejados y este es un mapa que mola. Mola cuando no se suben a los tejados, mola porque dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el elenco de mapas de Battlefield 4, es un mapa bastante guapo. Si quieres jugar con un arma corta como ha sido el caso, lo puedes hacer por la zona interior y si quieres jugar con un arma larga, lo puedes hacer por el exterior. Tienen la pega de que te puedes subir al tejado y cuando lo hace la gente, pues rompe un poco la dinámica de la partida. Pero bueno. En fin, nada más que añadir por mi parte, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao!